Si el dinero público nuestro, que generamos en empresas privadas y que pagamos al gobierno para que el país mejore y para que el país se sustente y para hacer un equilibrio social-económico, entonces, estaría muy bien, si es posible, que lo utilizases para cosas importantes y no para hacer anuncios de decenas de miles de euros en los que calumniar a gente que defiende lo mismo que tú pero de la manera correcta. Bueno, estaría bien. Y estaría bien que lo utilizases para implementar leyes que no saquen a los violadores de las cárceles, porque a mí me gustaría un lugar que sea sano y que sea pleno y que sea bueno para la ciudadanía, sobre todo para que las mujeres puedan gozar de esa libertad tranquilas en las calles. Así que la próxima vez utiliza ese dinero para implementar las leyes de la manera correcta y no para sacar a los violadores de las putas cárceles, o sea, esos hijos de la gran puta, y para que se pudran en ellas. Estaría bien que utilizases el dinero de la manera correcta y no para hacer este tipo de pantomimas. ¿Vale? Yo nunca hablo del gobierno. Yo nunca hablo de política en mis discursos, porque creo que es algo que divide. Y porque yo he votado a la izquierda y a la derecha. Me considero una persona conservadora y progresista al mismo tiempo. Pero, de verdad, haces que pierda la fe. ¿Qué? Haces que pierda la puta fe. Ponte a trabajar y deja de tirar el dinero público, que nos cuesta tanto ganar. Porque ese anuncio lo he pagado yo y todos los contribuyentes que estáis aquí. Y es una puta vergüenza. Y las medidas que voy a tomar son algo privado. Es una puta vergüenza. Y, de verdad, espero que este tipo de cosas se acaben pronto. Porque, de verdad, que utilizar el dinero público para esto me parece lamentable, la verdad. Es completamente patético. Ojalá algún día te des cuenta de todo el daño que estás haciendo al feminismo y todo el daño que estás haciendo a la igualdad. Del daño que haces a tantas mujeres a las que le comes la cabeza. Es horrible, la verdad. Que tú tengas un puesto de poder. Dios santo de mi vida.